Como todos los años, Crocante Escotillón invita a celebrar la Navidad y recibir el Año Nuevo con fuegos artificiales y pirotecnia autorizada, brindando algunos consejos útiles. Adquirir y usar únicamente pirotecnia autorizada por ANMAC. Leer atentamente y seguir las instrucciones del uso. Bajo ninguna circunstancia, introducir los productos en latas, frascos o cualquier tipo de recipiente. El responsable del encendido debe ser siempre un adulto y al aire libre y fundamentalmente respetar a las personas que no participan del festejo. Son recomendaciones de Crocante Escotillón en el marco de campañas de prevención nacional para el uso de pirotecnia autorizada y con todas las medidas de seguridad para su uso y manejo.